Oye, mi cielo, ¿no has visto a tu papá? Eh, no. No te preocupes. Me aseguro que va a aparecer. Es que no está bien. Mi corazón me lo dice. Jorge, tu papá se perdió. Márcame cuando puedas. ¡Suéltame! Rosentón, por favor, me estás espantando. Papá. ¿Estás bien? Yo estaba con mi hermano. ¿Cuál hermano? Firmas estos papeles que dicen que todas las canciones son mías y yo te entrego a mi mujer. No digas pendejadas de las que te puedes arrepentir. El señor Cuevas tiene principios de Alzheimer. La doctora Fernández nos dijo que la música le va a hacer mucho bien a tu papá. Podrían hacer una banda de mariachis. Cuando yo tocaba, lo hacía con mi hermano. Jorge, el Gavilán. ¡Cuevas! ¡No, no, no! ¡Qué loco, qué loco! Mi hermano es la solución a todos mis problemas de dinero. Voy a sacar todo a la luz. No te vuelvas a acercar a mi familia. También es mi familia. Para aquí lo importante, hermanito, es que volvamos a estar juntos. ¿Por qué te peleaste con mi tío? No lo sé. ¿Te podrías decir qué es eso tan grave que hizo mi hermano? Tu hermano nos hizo heridas imposibles de olvidar. Bueno, ni tan imposibles, ¿eh? Porque a mi papá ya se le olvidaron. Güey, ya. ¿No te rías? Me voy a ir. A la fregada. ¿Qué vas a hacer? Mariachi. Eres una rata. Una riata, ¿no? Sí, chingón. No sé si pueda seguir con Rete. No me dejas de otra. Mamá, acabatelo. Ninguno de los dos puede renunciar a sus sueños. México no se puede perder la voz del gallo. Vamos, ¿cuántos mariachis trajiste? Ah, no, son mis primos. Tengo una idea. Fusionar el rock con el mariachi. Me toca felicidad. Buena espetaca. Eres un cínico y un descarado. Cada día que me mintieron fue un error. ¡Vamos, pibes! El gallo y el gavilán. El gavilán y el gallo.